Hola a todos y bienvenidos al día 11 de las ofertas navideñas de Steam, ya sabéis cómo funciona esto, cada día es igual, así que comencemos. This War of Mine, 25% de descuento. Bueno, de este juego ya dije todo lo que tenía que decir en la mini-review y en el directo, me parece uno de los mejores juegos del año, así que ir a ver esos vídeos si no los habéis visto y el resumen es, lo recomiendo. Divinity Original Sin, 33% de descuento. Bueno, pues este juego se ha llevado una ovación general de la comunidad, porque es un juego que vuelve a las raíces del RPG clásico, complicado, profundo. Y llenísimo de opciones. Puedes hacer literalmente lo que te dé la gana hasta matar a los propios NPCs que te dan misiones. O sea, puedes hacer lo que quieras. A mí personalmente es un juego que me intimida mucho, no lo he jugado. Sé que lo recomiendan los puristas del género y por eso me da miedo, porque tengo la sensación de que va a ser muy complicado. Hace poco me pasé Dragon Age Inquisition y la verdad es que quiero continuar tanteando el género poco a poco. Quizá pasar de Dragon Age Inquisition a Divinity sería como saltar de cabeza 50 metros. Y morir. Me da miedo, pero seguramente los que sois amantes del género ya lo conozcáis. Pero bueno, es increíble realmente este juego que ha aparecido prácticamente de la nada y se ha llevado una ovación generalísima por toda la gente. Quizá el descuento no es el más grande, yo personalmente me esperaba que saliera al 50% al menos. Pero bueno, teniendo en cuenta que su precio de salida no es de juego completo, son solo 37 euros, no está tan mal. Dishonored, 75% de descuento. Fíjate que no me parece casualidad que justo el otro día sacaran Thief y ahora saquen Dishonored. Son juegos relativamente parecidos. Este se centra un poco más en la acción, aunque también es cierto que podéis pasaros el juego prácticamente sin matar a nadie. O totalmente, si no me falla la memoria. Ya que las acciones que hagáis modifican cómo se ve la ciudad, si matáis mucho y todo eso la enfermedad que hay se extiende. Es muy bonito visualmente, algo caricaturesco incluso y con unos toques como si estuviera pintado con un lienzo. La verdad es que es bastante espectacular artísticamente, me gustó mucho en ese sentido. Pero se basa bastante en el sigilo y sabéis que a mí es algo que no me gusta mucho. Aún así, de los juegos de sigilo es de los más recomendables porque ya digo, tiene toda una parte de acción bastante interesante. Una serie de poderes especiales con un objeto que conseguiréis en una mano y todo eso. Bastante recomendable, la verdad. Mínimo que os guste el género, miraros un par de gameplays o lo que sea y decidid vosotros mismos. Pero por ese precio, casi seguro que os va a gustar a la grandísima mayoría de vosotros. Transistor, 66% de descuento. Bueno, este es el siguiente juego de los creadores de Bastion y se nota muchísimo. Ya que repite ciertas cosas como ese narrador que va comentando un poco todo lo que ocurre. Y un apartado estético que aunque se parecen sus dos juegos, aún mantienen diferencias. La verdad es que Transistor es precioso artísticamente, no se puede decir de otra manera. Y luego jugablemente tiene un combate que es bastante más profundo de lo que pueda parecer. Tiene elementos de RPGs subiendo niveles a las habilidades y todo eso. No es muy largo, es relativamente rejugable y yo personalmente sí lo recomiendo. Cuando salió, curiosamente, hubo bastantes problemas en PC durante la primera semana o las primeras dos semanas hasta que sacaron un parche. Pero hoy en día ya está todo arreglado. Y por 6,45€ vais a encontraros con un juego bastante original. Y desde luego estéticamente completamente diferente a cualquier otra cosa que hayáis visto. Tomb Raider, 80% de descuento. Este lo subí entero a mi canal secundario cuando aún lo usaba y me pareció un juego decente. No creo que destaque en nada. Gráficamente era bastante bonito, pero todas sus mecánicas jugables vienen desde la saga Uncharted. No presenta nada nuevo ni nada original. Y después tiene cosas raras. Te presentan todo el tema de la caza al principio y es algo que no vuelves a usar en todo el juego ni una vez. Nunca más. Entonces, tiene cosas un poco raras. La historia va de aquí para allá, sin ser tampoco del todo original. Pero es divertido. Yo me lo pasé y jugué, creo que fueron 10 o 12 horas. Y me lo pasé bien. O sea, no es un juego malo. O sea, que si realmente os pasáis la historia... Pásatelo online, por cierto, que es una basura. Si realmente os pasáis la campaña, os va a dar eso. Unas 10, 12 horas. Que por 4€ está muy bien, ¿eh? No digo que no sea divertido porque lo es. Así que realmente lo recomiendo, pero que sepáis que jugablemente es Uncharted. No presenta nada nuevo ni nada original. Pero bueno, lleváis a Lara Croft antes de que fuera super mega famosa. Así que veréis su nacimiento, digamos, como la leyenda que fue tiempo después. Age of Empire 2 HD Edition, 80% de descuento. Bueno, este juego en concreto es uno de mis juegos favoritos de toda la vida. Es maravilloso para mí. Es prácticamente perfecto como juego de estrategia. Pero esta versión HD no es realmente muy HD. Es una conversión un poco regulera y tal. Aún así funciona. Y bueno, para los que nunca hayáis jugado Age of Empire 2 quizás sea un buen momento. Por solo 4€ tenéis quizás junto para mí a Warcraft 3 los mejores juegos de estrategia que se han hecho. Así que yo personalmente os recomiendo. El port no es nada del otro mundo. Así que no esperéis gran cosa de esta super HD Edition. Pero es un grandísimo juego de estrategia que tiene una comunidad super activa como siempre. Y mira que lleva años el juego a la venta. Max Payne 3, 75% de descuento. Bueno, el primer Max Payne 1 fue un juego bastante innovador. Fue el primer juego que trajo el tiempo bala a los videojuegos. En toda aquella época de Matrix y todo aquello. Fue un sumamente, ya digo, bastante increíble. Si hoy en día jugáis a Max Payne 1, lo mismo os pega una embolia. Se nota súper arcaico en todos los sentidos. Y bueno, esta tercera parte está hecha por Rockstar. Así que tiene todo su sello de calidad en muchos sentidos y se nota. Pero a mí personalmente me aburrió. De hecho, según Steam, jugué 2,2 horas. Jugué una tarde y me aburrió. Nunca más volví porque no me interesó en ningún momento volver. Así que dependerá de vosotros. Miraros un vídeo y tal. No sé. La verdad es que no me dijo nada. Sí, muchos tiros, muchas explosiones y todo eso. Pero ya lo he visto en otros muchos juegos. Así que personalmente, yo ya digo, me aburrí. Mountain Blade Warband. 80% de descuento. Otro de esos juegos que apareció de la nada en su momento. Y que se ha llevado grandes críticas. Y que se ha generado una gran comunidad. Mezcla la estrategia con la acción de una forma bastante curiosa. Y que funciona bastante bien. Creas tu propio reino feudal y lo defiendes. Y tiene también bastantes mods. Así que es relativamente recomendable. A mí no es un juego que me parezca excelente. Pero sí me parece un juego muy, muy, muy notable. Lo cual, ya es decir, bastante hoy en día. Repito, sigue teniendo una gran comunidad. Y esto es todo en el día 11 de las ofertas de Steam. No he comentado un juego que es uno de Naruto. Pero como me metieron un strike por hacer un directo de Naruto. Me lo salto. Ale, hasta el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!